En la puerta de esta casa, que es la casa en realidad de la joven que conducía ese auto Volkswagen Gold color negro, con el cual llegaron los cuatro jóvenes, tres mujeres y un hombre, entonces que dijeron ser ella, por ejemplo, de apellido Ábalos, decía ser la hijada del presidente Mauricio Macri, con ese pretexto, fue entonces que aceleró, entró al portón y cuando fue interceptada por los custodios que intentaron identificar a los cuatro ocupantes del auto, ella dijo eso, ser ahijada del presidente, dejame pasar, y entonces en ese momento se dieron cuenta que no podían seguir pasando, ya habían cruzado el portón, se venía el camino hacia la casa, directamente hacia el cuerpo principal de este domicilio, la quinta privada de Macri, ahí se dieron cuenta, marcha atrás y escaparon también gritando, bueno, así que por eso también las amenazas, lo que iban gritando, la violación de domicilio por haber pasado directamente la línea del portón, y entonces comenzó el trabajo de la policía en ese momento y los encontraron en las inmediaciones. Estamos hablando de todo muy cerca, estamos muy cerca del lugar donde ellos estuvieron en una fiesta, estamos muy cerca de la quinta de Mauricio Macri, y estamos muy cerca también del lugar de la detención, que es un local de comidas rápidas de las inmediaciones, los encontraron casi comiendo, se habían pedido el combo después de haber hecho eso, y entonces los detuvieron las tres mujeres y el hombre apresados y fueron liberados en las últimas horas de anoche. Insólita esta situación, ¿no?, que marca la, digamos, la vulnerabilidad de la seguridad del presidente de la República, que ha tenido varios sucesos similares con respecto al tema de la seguridad, de su custodia, y en este caso la quinta a los abrojos, que es donde él habitualmente pasa su fin de semana. Evidentemente fue un juego de estos pibes, pero que no saben las consecuencias que esto puede provocar, porque imagínate si la custodia hubiera reaccionado. Sí, absolutamente, y la gravedad que reviste, ¿no? Sí se va. Sacaron el teléfono celular, dos de ellos, sacaron fotos, y entonces, bueno, ahí, por supuesto que los teléfonos fueron secuestrados, y lo de qué decíamos antes, ¿no? Si en lugar de teléfonos celulares eran armas de fuego, y hoy estamos hablando de otra cosa, de un ataque a balazos al frente de la casa de Macri, bueno, ahí estaríamos hablando, fijate vos, ¿no?, es para analizar también, ahí estaríamos hablando de zona liberada, de los policías que están, entonces, encubriendo y están, forma parte de una organización. Esto va a cuenta del caso Nisman. En realidad, esto, la custodia trabaja así. Las custodias, lamentablemente, a veces trabajan así, y ahí entendemos qué pasó con la custodia de Nisman, qué pasó anoche con la custodia del propio presidente de la Argentina, donde cuatro pibes que estaban en una fiesta, dijeron, vamos a entrar a la casa de Macri, vamos a hacer una joda, o como digan ellos, bueno, entraron, hicieron lo que quisieron. No estamos hablando de un ataque terrorista, no estamos hablando de una planificación. Cuatro pibes que son conscientes de lo que hicieron, fueron detenidos y ahora liberados. ¿Y por qué?